¿Qué está haciendo con Cartoon Cat? Hola a todos queridos amigos, Aris siempre está con ustedes y esta es la quinta serie de Cartoon Cat. Por cierto, hoy conmigo está Safi también. Y chicos, si no recuerdan cómo terminó el último episodio, pues Bruno en forma de Cartoon Cat me secuestró en un barco, pero Safi con 234 y el cazador vinieron a rescatarme. Nos atraparon Cartoon Cat y Sonic Xe, pero lo más importante es que los agentes de la SCP llegaron justo a tiempo para rescatarnos. Pero hay un pequeño problema, los agentes de la SCP se llevaron a William Bruno porque Cartoon Cat se apoderó de él. Y ahora chicos, nosotros no sabemos qué está pasando. Entiendo que la Fundación SCP tal vez quiera ayudarlo de alguna manera, tal vez sacara Cartoon Cat de él o enseñarle alguna forma de controlarlo, pero la Fundación SCP no se comunica con nosotros en absoluto. Tengo una sospecha muy grande de que ahora están torturando a William Bruno en alguna base de la SCP. Por eso Safi y yo encontramos su ubicación y ahora intentaremos rastrearla. El territorio es muy grande, pero su centro de investigación debe estar en algún lugar entre estos edificios. Espera, ¿y tú cómo sabrás en qué edificio se encuentra William Bruno? Safi, ¿recuerdas cómo en el episodio anterior me encontraste usando un rastreador que pusiste en mi bolsillo? Cuando los combatientes de la SCP capturaron a Bruno Cartoon Cat, puse uno similar en su bolsillo, por lo que tengo su ubicación en mi teléfono, pero solo con una precisión de unos 500 metros. Esta es una área bastante reducida. Simplemente tenemos el deber de rescatar a William Bruno, quizás lo estén torturando en este mismo momento. Y chicos, les recuerdo que el nuevo episodio de Cartoon Cat se lanzará una vez que éste obtenga 150.000 me gustas. En el episodio... ¡Chicos, lo veo! ¡Mira allí, Safi! ¡Miren, se ve la azotea del edificio! ¡Miren, hay nubes muy grandes! ¿Ven el sol? ¡Hay nubes gigantescas! Tengo grandes preocupaciones de que el clima empeore mucho ahora mismo y no podamos lanzar el dron. ¡Necesitamos lanzar el dron urgentemente! Según nuestra información, aquí debe estar la base de la SCP, al menos según la información que pudimos encontrar en Internet. ¡Oh, oh, oh! ¡Miren! ¡Es algún tipo de edificio, chicos! ¡Allí hay una persona! Me acercaré un poco más, pero, chicos, necesitamos ser extremadamente cuidadosos porque podrían descubrirnos en cualquier momento. ¡Chicos, miren! ¡Es un auténtico soldado de la SCP! A ver, un momento... ¡Chicos, él lleva el mismo traje que los agentes que nos salvaron con The Sonic XD! La imagen comienza a temblar. Chicos, parece que alguien está tratando de interferir. En serio, miren la imagen. Tiembla demasiado. Hay interferencias constantes. Miren, allí hay una especie de señal. ¡Es la SCP base! ¿Base de la SCP? ¿Y su logotipo? A medida que nos acercamos a la base de la SCP, las cosas se empeoran cada vez más para el dron. Intentemos acercarnos un poco más. Porque, en serio, chicos, estamos perdiendo la señal del dron. Mira, mira, parece que funcionó. Asegúrate de que no lo derriben. Safik, mira, ahí está la entrada a la base de la SCP. Revisa, hay algo más alrededor de ese edificio. Está bien, intentemos volar cerca de esas ventanas y examinarlas más de cerca. Vamos, impresionante. Aquí también hay algo. ¡Quieto, quieto! Chicos, ahí hay una persona. ¿Es algún tipo de científico o doctor? Uy, uy, nuestro dron no se siente muy bien, pero ahí había alguien seguro. ¡Lo vimos nosotros mismos! Chicos, ¿vieron su rostro? Mira, se adentra en la oscuridad. ¡Es realmente una especie de científico! Ahí pone entrada, ¿verdad? Entrada, flecha, sí, sí. O sea que la entrada a la base de la SCP está justo frente a nosotros. Entonces significa que los agentes reales de la SCP secuestraron a Bruno y probablemente necesiten al científico para experimentar con William Bruno, ya que tiene a Cartoon Cat dentro. A ver, espera, espera. Intentemos revisar. Quizás su base no es solo un edificio, sino... ¡Wow! ¡Safik! ¡Lo estás viendo! ¡Parece que tienen un complejo militar aquí! ¿Te das cuenta de que en cualquiera de estos edificios podría estar William Bruno? Solo miren, nosotros estamos aquí, ¿nos ven? Solo estamos protegidos por estos arbustos y allí ya empieza la base de la SCP. Y estos soldados, ahí, ahí, justo este y este, están muy cerca de nosotros, muchachos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. A ver, voy a intentar bajar el dron mientras avanzamos y el dron estará volando todo el tiempo delante de nosotros. ¡Safik, mira eso! ¡Oh, pone Fundación SCP prohibido entrar! ¡Safik, ellos definitivamente están protegiendo este lugar! Chicos, miren, él está haciendo algo con su máscara. ¿Safik, qué hace? ¿Qué? ¿Está ajustándola? Quizás está transmitiendo algo por la radio. ¿O quizás detectó el dron? ¡Safik, que no nos ha detectado nadie! ¡Deja de preocuparte! Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un letrero, dos agentes de la SCP y un científico malvado, que quizás también tengan como rehén, probablemente con el fin de hacer experimentos con nuestro amigo William Bruno. Y ahora, voy a aterrizar el dron. Entonces, guardemos el dron, regresemos al carro, a por las mochilas e intentemos acercarnos más, pero ahora con esta cámara. No, 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 espera. Pongámonos mejor los trajes de camuflaje para asegurarnos de que no nos agarren. Así como estoy, destaco mucho. Entonces, nos pondremos el camuflaje y atravesaremos la hierba. Silencio. ¡Ay, John! No te acércate, iniciado. Aunque estemos con un camuflaje, se nota de que alguien se está moviendo. ¡Safik, mira! Ahí está el letrero de la SCP de que está prohibido el paso. Y ahí están los soldados reales de la Fundación SCP. Intentemos pasar inadvertidos, tratar de no llamar la atención en absoluto. ¡Suro, no te hagas presa, por favor! ¡Y, súbete el pantalón! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchachos, fíjense en esto. Fundación SCP, prohibido entrar. En cuanto crucemos esta señal, ya estaremos en el territorio de la SCP. Bien, pensemos cómo podemos llegar a ese lugar. Intentemos llegar hasta el carro. Se mueven siempre por la misma trayectoria. Cuando se dé la vuelta y esté mirando hacia el otro lado, podemos correr hacia el carro. Bueno, yo te propongo cruzar uno por uno para que todo sea seguro y podamos hacerlo juntos. ¡Safik, mira! Parece que están recibiendo órdenes por el walkie. A ver, mira, uno se va y el otro se ha dado la vuelta. ¡Que no, que es el momento perfecto de correr el carro! ¡Safik, esta es nuestra oportunidad! ¡Vamos a correr! ¡Venga, venga, venga! Pero ten mucho cuidado, por favor. Hemos logrado llegar hasta la posición junto al carro. Pero ahí queda un agente de la SCP. Intentemos correr de alguna forma y escondernos detrás de la roca, cerca de él. ¿Un poco más rápido, quizás? Ahí tenemos a tan solo los metros, muchachos. Grabamos estos vídeos y nos arriesgamos solo por ustedes. Estamos aterrorizados en este momento, así que hagamos esto. Pongan un me gusta justo debajo de este vídeo y yo pasaré corriendo a ese agente de la SCP. Se lo ruego, solo les ocupará un segundo para ustedes... Por favor, ponme un me gusta urgentemente. Artem lo necesita. Intentemos distraerlo, a ver. Vamos. ¿Quién anda ahí? Chicos, miren los letreros, ahí están. Pone bien en grande que esta es una base de la SCP. Tenemos las imágenes del dron también. Y aquí pone que esto es una entrada. Así que tenemos que entrar aquí, pero muy silenciosamente porque había científicos aquí. Mira, aquí incluso pone que aquí hay peligro. Peligro. Agente del SCP. ¿Quién son esos ruidos? Eso estuvo muy cerca. Subamos por la escalera porque fue allí donde vimos al científico. Creo que en el tercer piso. Necesitamos estar alerta porque ellos están en cada esquina. Rayos. Hay otro soldado justo enfrente, en la calle. A ver, intentemos pasar. Rayos. Estoy que está despejado. Está justo aquí, pero silencio. Intentemos grabarlo desde arriba. Estoy seguro de que no nos notará. Lo voy a distraer. Listo, vete, vete, vete. Podemos usar este método para distraer a los soldados de la SCP. Incluso si estar en nuestro camino no es necesario hacerles, sino solo distraerlos. Ahí, Rayos. Se ve alto. ¡Bum! Está aquí. Solo es un chiste. Tú sí eres un chiste. ¡Oh! Un agente de la SCP está justo ahí. ¡No salgas! ¡Ay, madre! De acuerdo, Safik, intentemos lanzar una piedra como con ese otro agente de la SCP. ¿Quién ande ahí? ¡Arriba las manos! Safik, esta es nuestra oportunidad, punk. Safik, fíjate. Ahí hay otro militar de la SCP. ¿Por qué está parado allí como si estuviera vigilando algo? Estuvo a punto de vernos. Tenemos que dejarlos en este pasillo. ¡Ay, son soltados de la SCP ahí! Primero, revisemos allí qué estaba mirando tan atentamente. Safik, esto no me gusta demasiado. ¡Este es como una especie de cartolta! No tengo ni idea de qué criatura puede ser esto. Pero nunca nos hemos enfrentado a algo como esto. Safik, mira, parece ser que alguien subió por esta entrada hasta el techo. Eso, para que no puedan volver a subir al techo. Mira, viene alguien. Safik, vamos corriendo ahí. Vamos, amigos, a seguir. ¡Ese fue el científico! Safik, ¿a dónde fue? Créete. Chicos, miren, hay dos soldados de la SCP justo allí. Parece que están hablando de algo. Safik, seguro que fueron a esos edificios que hay por aquí. Sí, probablemente están reteniendo a William Bruno allí. Necesitamos salvarlo. ¡Vamos! Bueno, vámonos rápido, antes de que se alejen demasiado. Safik, están yendo hacia allí. ¡Ja! ¡Arteon, espera, espera! Un dictáfono. Quizás se le cayó al científico. Chicos, miren esto. Seguro que todos ustedes saben que un científico suele llevar un dictáfono para grabar sus investigaciones o algo más. Escuchémoslo, tal vez podamos obtener información. Sujeto número R420. Ha llegado al territorio del Complejo de la Ciencia de Investigación. Recientemente, William Bruno, propietario de Carton Cats. Tener precaución extrema. Comenzar el procedimiento de extracción máxima seguridad con el complejo. Le dieron a William Bruno un número extraño y están experimentando con él. ¡Debemos salvarlo, sea como sea! ¡Vamos, vamos, vamos, William Bruno, allá vamos! Safik, apresúrate, venga. ¡Arteon, pare de pensionar, nos descubrirán! Safik, fíjate, parece que se dirige a este enorme edificio. Debe tener al menos cinco pisos. Necesitamos revisar todo rápidamente y encontrar a William Bruno. ¡Eso está rupo! Chicos, debemos de encontrar urgentemente la manera de distraer a esos ajetes de la SCP. Déjame confirmar cuántos son. ¡Acción! Solo son dos. Tengo un plan. Tengo un plan. Resulta que hace poco instalé en el celular un nuevo programa genial. Ahora, cada vez que un nuevo espectador se convierta en suscriptor y convierte el botón rojo en gris, en el celular se prende la linterna y emite un sonido. Si ahora los espectadores aceptan ayudarnos, podremos salvar a William Bruno. Voy a dejar mi celular, por ejemplo, aquí. Y cuando un espectador presione el botón rojo, mi celular sonará y los soldados de la SCP reaccionarán y vendrán corriendo justo aquí. ¡Arteon, pero ahora estamos justo aquí! Pues subiremos y resulta que traje una red. Y cuando ya estén justo aquí, les arrojaremos la red de esta forma. Pero necesitamos que el espectador presione el botón rojo a tiempo. Amigos, espero que nos ayuden, porque Arteon está hablando demasiado y necesitamos largarnos de una vez. ¡Vamos, muy rápido! Nosotros tenemos que pulsar urgentemente el botón rojo. Pero, por favor, suscriptor, de otra forma no podremos avanzar más en esta historia. ¡Safik, ahora! ¡Sí! Solo no te olvides de tu celular. ¡Ah, sí! Voy a recogerlo. ¡Es tu soldado de la SCP! ¡Toma! Muchachos, muchas gracias por vuestra ayuda. ¡Pero qué diablo, Safik! ¡Mira! Es como ese primer dibujo que vimos al principio de la base de la Fundación SCP. Pero este es mucho más grande. Yo no entiendo qué es esto. Algo parecido a Cartoon Cat. Fíjate bien, definitivamente no es Cartoon Cat. Quizás nuestros espectadores saben qué criatura es esta. Podría ser otro experimento biológico más de la Fundación SCP. Y si este vídeo reúne 50.000 comentarios, definitivamente atraparemos a esta criatura. Pero primero ayudemos a Bruno. ¡Alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡La SCP! ¡Atrás de ellos! Silencio. Podría haber SCPs de cualquier lugar, considerando que ya nos han visto. Lo más importante es avanzar con mucho cuidado y encontrar a William Bruno. ¡No! ¡Para! ¡Me matarán! ¡Safik está ahí! ¡Dios mío! ¡Safik! ¿Ves qué carajo está pasando allí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rayos! Parece que este es el fin. ¿Qué está haciendo con Cartoon Cat? ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, no puedo entenderlo. ¿Qué está pasando allí? ¿Y por qué están ahí Cartoon Cat, William Bruno en una jaula y un doctor extraño? ¡Chicos! ¡Esto parece locamente aterrador! ¡Ah! ¡Suéltame ya! ¡Rayos! ¡No! ¡No! ¡Safik! ¡Toma! ¡Bruno! ¡Vamos, libéralo! ¡La sirena! ¡Rápido! ¡Vamos, Bruno! ¡Levántate! Chicos, muchas gracias por salvarme. Pensé que era el fin. ¿Entonces te libraron de ese Cartoon Cat o no? No lo sé, tío. Ese científico loco me inyectó algo verde en el brazo. ¡Ah! ¡La SCP! ¡Chicos! ¡Atrás! 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 ¡¿Cómo se lo haremos? ¡Atrás! ¡Sonic X6! ¡Y por el otro los soldados del SCP! ¡¿Qué hacemos?! ¡Chicos! ¡No tenemos elección! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ay, mi madre! ¡Esta gente se va a matar entre ellos! ¡Eso estaría muy bien! ¡Eso fue una gran explosión! ¡Tenemos que irnos, chicos! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mientras pelean entre ellos, debemos escapar! ¡Vamos, Artión! ¡Apresúrate, Zafi! ¡Oh, Dios! ¡Larguémonos de aquí! Esta caza fue muy seria. Y antes de embarcarnos en ella, incluso tuvimos que hacer un viaje con nuestro equipo antes de buscar a Sonic XC para consultar con un especialista extranjero que ha estado estudiando el asunto de Sonic XC. Amigos, él habla en un idioma extranjero, pero hemos contratado un traductor para que lo puedan entender. Hola, mi nombre es Dr. Aido y he estado estudiando a Sonic, Tails y a otras sus criaturas maravillosas durante muchos años. Pero un día noté que Sonic comenzó a comportarse de manera extraña. Su apariencia cambió, sus ojos se volvieron rojos y apareció una sonrisa demoníaca. Desde entonces, me parece que él me está vigilando y estudiándome. Incluso, tuve que mudarme aquí, a Rusia, para escapar de él. Pero, según lo que me han contado, Artyom Arishnev, este demonio también ha llegado hasta acá. Estoy seguro de que me está buscando a mí también. Hola a todos, queridos amigos. Aquí está Arishnev y conmigo están... William Bruno, el mismísimo buscador de criaturas malignas. ¿Y saben quién más está conmigo hoy? ¡Safik, uno, dos, tres y cuatro! Amigos, en este momento me encuentro, pues... Junto con los muchachos, vinimos al centro de investigación abandonado, donde la última vez fue visto Sonic Xeha... ...esta parte. Y ahora hagamos una inspección de este área, porque este edificio es impresionantemente grande y queremos verlo todo aquí, subir al techo e intentar encontrar algunas pistas iniciales sobre la ubicación de Sonic Xeha... No, yo no voy a subir al techo. ¡Esta es una locura, chicos! Solo miren, quizás Sonic ya esté ahí enganchado y arriba y apenas se sostiene. Pero en su mayoría vive en el techo, porque ahí fue donde lo vieron por última vez. Porque en el techo puede alcanzar velocidades muy altas como a él le gustan. Chicos, este centro de investigación es demasiado grande. Tiene más de mil metros cuadrados con varios edificios. Vamos a separarnos. Mientras es de día, exploremos todo aquí y si ven cualquier indicio de Sonic Xeha... ...pueden comunicarse por el walkie. ¡Sí, sí, sí! ¡Ustedes llevan los walkies! ¡Sí, tengo uno aquí en el bolsillo! Listo, mantendremos la comunicación con los walkies si es necesario. Entonces, Safik, dame el dron. ¡Ah, el dron! ¡Pero no lo pierdas! Tú revisa el primer piso. Safik, tú sube al segundo y yo trataré de encontrar cómo subir al techo. Eso es todo. Ten cuidado allá arriba porque ahí suele estar Sonic Xeha... No lo llamé demonio sin razón. El asunto es que Sonic solía ser un erizo, pero Sonic Xeha... es completamente otra entidad. Sonic Xeha... también conocido como el X-Hector. Es un archidemonio que se escapó de su prisión debido a los destellos constantes de la esmeralda maestro y se refugió en el cuerpo del erizo Sonic. He recorrido todo el primer piso y realmente no hay nada, así que decidí subir un poco más. De todos modos, Safik está en el quinto o sexto piso. Revisaré el tercero y el segundo. Hay una especie de torre circular por la que se puede subir. Parece que los científicos la crearon para moverse rápido entre los pisos y compartir información sobre Sonic Xeha... Yo subí un poco más, pero aquí realmente es aterrador porque hay muchos agujeres. Miren, chicos, para que sepan aquí, esta es la escalera, chicos. Estoy realmente asustado, pero graba la propia escalera. Es realmente horrible. Chicos, yo también tengo mucho miedo a las alturas. Yo no sé por qué archivo me haciendo los pisos más altos. Debería haberme quedado en el primero. Bueno, está bien, chicos. Me dieron una orden y debo cumplirla. ¿Qué hago? Operador, con cuidado, por favor. ¡Dios mío! Chicos, aquí hay unos 100 metros de altura. Tenemos que estar atentos a los agujeros debajo de nuestras pies. Podría estar cubiertos por cartones. Las escaleras aquí son muy frágiles. Como pueden ver, aquí salían a haber ascensores. Esta es la puerta del ascensor, muy grande. Y en ambas direcciones. Pueden echar un vistazo. Y ahí, miren, chicos, ahí ni siquiera se puede ver el fondo. Ten más cuidado, ¿ok? Aquí podemos acceder a este piso y ver lo que había antes aquí. Y para que sepan, este centro de investigación ha estudiado la historia de Sonic Xe durante muchas décadas para entender por qué vino a nuestro mundo. Pero como pueden ver, los científicos no lo lograron. Y por eso, vinimos hoy para conocer más de cerca la historia de Sonic Xe y entender qué pasa con él. Siempre debemos estar preparados y sacar la reado y advertir si algo salió mal. Porque aquí los agujeros no son los únicos peligrosos aquí. Así que también está Sonic Xe. Y sí, solo miren esta habitación. Es como que se acaban de tapezar aquí. Quizás algo es en el apartamento de Sonic Xe. No lo creo. No sé, esta pared no se pudo haber roto por alguna razón. Es como, chicos, imagínense si quisiera romper la pared. Algo difícil. Realmente necesita una fuerza increíble, chicos. Es seguro para Sonic Xe. Chicos, miren, hay un agujero en el suelo. Como pueden ver, el suelo aquí es muy frágil. Así que... Con cuidado. Vámonos de aquí, no es seguro. Es realmente peligroso aquí. Vamos a la parte principal. Veamos qué hay allá. Aquí probablemente dormían los científicos y al mismo tiempo trabajaban en el asunto de Sonic Xe. La verdad, este sitio me da mala vibra. Fui al baño de aquí y me alejé un poco porque Arteón podría tomarlo y reírse de mí. Vaya, chicos, miren esto. Es como que... Rayos, chicos. Es un túnel muy largo. ¿Podré llegar hasta allá? ¿Hasta el final? Intentemos al menos. El techo de aquí está muy alto. Sobresan los palos. Será mejor cavar un palo. ¿En serio? Es increíble. ¿Qué tipo de pared es esta? Aquí las paredes están hechas de polvo. Parece que Sonic X10 realmente destruyó todas estas paredes. Este metal está torcido para hacerlo así. Hay que darle con todas sus fuerzas. Chicos, miren esto. Es un ojo aterrador. Vi un ojo igual en la nuca del militar. Me parece de que esto es un signo de esta base. El centro de investigación. Uf, chicos. Bueno, sigamos adelante. ¿Quién está ahí? No sé. Tal vez fue mi imaginación pero fue un ridot realmente aterrador. Creo que debemos pasar rápido este pasillo. ¿Qué es esto? Chicos, me parece que alguna persona pintó aquí los tomes para salvar el edificio de Sonic X10. Saben, a pesar de que me dedico a buscar criaturas malvadas desde hace mucho tiempo, sigue siendo tan aterrador como la primera vez. Me da un miedo increíble darme cuenta que en nuestro mundo viven... Chicos. Chicos, vengan aquí rápido. Chicos, cuando llegué y estaban aquí. Miren, vienen de allá y van hacia allá y siguen hasta esa ventana de allá. ¿Seguro que no lo dibujaste tú mismo? Arteón, hoy no es un día para hacer bromas. Te lo digo en serio, estaban aquí. Les digo que este es realmente... Nunca pensé que encontraríamos pruebas tan rápido, chicos. Son las huellas de Sonic XC. Chicos, yo sugiero que llamemos a los militares de inmediato o mejor al helicóptero. Después de la última vez no quedan militares en absoluto. Esta vez solo estamos los tres. Espera, espera. Rayos, encima de este rayo está fallando. Hola militares, ¿están aquí? No queda nadie. Ya no hay militares. Una gran parte del origen del ex sector se desconoce, solo se sabe que fue uno de los demonios superiores que participaron en la creación de la vida de Mobius. Y en este momento no puede decirles cómo revertarlo. Sin embargo, estoy investigando intensamente este asunto y tal vez muy pronto darles una respuesta. Pero puedo decir una cosa, la verdad. Manténgase alejados de él, ya que es un demonio que es extremadamente peligroso y es capaz de hacer cualquier cosa. Así que yo les aconsejo que se cuiden. Chicos, después de ver esas huellas nos asustamos un poco, ¿saben? No tenemos militares con nosotros que puedan protegernos. Así que cuidado, cuidado. Por eso trajimos con nosotros estas armas, pero no teman, son armas con sedante que serán capaces de neutralizar y dormir a Sonic X-C si nos encontramos con él. Lo importante es que no me duerman a mí. Chicos, es muy poderosa. Miren cómo disparan estas cápsulas con sedante. Si nos encontramos con Sonic X-C no tendrá ninguna oportunidad. Chicos, exploremos la zona con cuidado aunque sea solo sedante. Cualquier dispositivo similar debe ser manejado con extrema precaución. Aún no hemos revisado este edificio. Intentemos entrar ahí dentro. Chicos, es que los rastos nos llevaron directamente aquí. Nos movemos por las llantas. Se tambalean bastante, así que con cuidado. Probablemente son trampas de Sonic. Chicos, no sabemos qué hay aquí en este desorden, así que tengan cuidado con donde pisan. Podría haber algunas trampas. ¡Madre santa! ¡Madre santa! ¡Madre santa! ¿Qué viste, tío? ¡Bruno! Creo que me lo he imaginado. Me pareció que alguien pasó corriendo. Pero puede que haya sido real. Si ves algo, dispara de inmediato. Escucha, si alguien estuvo aquí, seguramente... Bueno, disparo por si acaso, por si Safix sale corriendo o digo Sonic. Chicos, acabamos de encontrar las huellas de Sonic Xe. Miren esto, aquí están sus rastros. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Chicos, miren, incluso puede moverse por las paredes. Si pasa algo, dispararé de inmediato para dormirlo con el sedante. Muy pronto. Es muy posible que nos encontremos cara a cara con Sonic Xe. Chicos, pero vigilen a su alrededor. Deben ser muy cautelosos. Seguimos las huellas. Aquí están... ¡Ay, rayos, Bruno! ¡Fuego! Chicos, ahí está. Se fue corriendo por la pared hacia el techo. Pues ya nos hemos encontrado con Sonic Xe. Chicos, veo sus huellas. ¡Cuidado! Vamos al techo, pero con extrema precaución. Estamos acercándonos cada vez más a Sonic Xe. ¡Pero mantén el arma lista! Vamos, síganme. Las huellas se han acabado. Puede estar en cualquier lugar, así que procedamos con cuidado. Además, estamos en un área... abierta. Chicos, voy a dar la vuelta por el otro lado. Bueno, al menos aquí no está tan alterador porque aquí hay luz y es un espacio abierto, rayos, pero no podría salter desde ahí. Fíjese, con cuidado. Estas son aberturas y también podría estar aquí. Chicos, creo que hay alguien ahí. ¿Dónde? Ahí, en ese, en ese, en ese piso. Es un pájaro, es un pájaro. Pongan atención, parece que nos engañó porque las huellas son reales ahí, pero al menos no están. No sé si va a volar o saltó. A ver, escuchen, me parece que se fue, ya no está aquí. Espera. Chicos, miren al suelo. Es como si Sonic Xe estaba en moto por aquí. Huellas rojas como las huellas de Sonic Xe pero no entiendo qué es esto en realidad. Me parece que son algún tipo de símbolos o signos. Pues yo llevo el dron y lo voy a lanzar para ver qué es esto. Lánzalo y luego veremos en el dron qué es esto, ¿de acuerdo? Sí, así de paso puedo revestarse si Sonic está cerca. Podría haber desaparecido sin más. Oigan, chicos, puede que me equivoque pero creo que es una letra O, ¿no les parece? Bueno, Zafik, sube más alto, sube. Entonces, si entiendo correctamente es algún tipo de inscripción, ¿no? Es una frase completa de palabras en inglés. I am God, lo que se traduce como soy un dios. Espera, espera, leí que Sonic Xe deja este tipo de inscripciones, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Esta es una evidencia directa de que Sonic Xe aún no ha dejado nuestro mundo. Zafik, 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 pone el dron ahora en modo automático y veamos los alrededores, ¿vale? Que se quede una grabación, incluso si nos sucede algo, al menos esta grabación llegará a internet y la gente sabrá todo sobre Sonic Xe. De acuerdo, ahora cambiamos al modo automático ahora. El dron ya está en piloto automático, vamos a revisar todo el área, separémonos un poco pero tenga mucho cuidado. Zafik, quédate con alguien porque no tienes armas. Está bien, Zafik, te quedarás conmigo. Miren, estiré a los chicos, amigos, ahora mismo solo ustedes pueden ver las imágenes del dron. Si pasa algo o algo mal, escríbanlo en los comentarios. Si notan a Sonic Xe, también repórtenlo en los comentarios. Mantenga vigiladas las ventanas con mucha precaución. Lo más importante es vigilar muy bien. Pero hay alguien ahí. Podría estar en cualquier parte, realmente en cualquier parte. Sonic Xe es tan rápido que incluso si lo ven ya no estará ahí. Bueno, tal vez sí, pues solo hay imaginado algo. Espero que el dron lo capture todo. En cualquier momento podría saltar desde ese techo así de arriba, así tendría cuidado. Lo peor es que es tan rápido que es casi imposible alcanzarlo. Chicos, ¿cómo van por ahí? ¿Hay algo? No, no vemos nada. Probablemente él está en esta dirección. Probablemente está en tu lado. No hay nadie aquí. Al menos no veo a nadie ahora. Sí. ¡Control de voz del dron! ¡Ven hacia mí! ¡Qué cosa tan genial, chicos! Se puede controlar el dron con la propia voz. Yo voy a cruzar por esa entrada. Solo asegúrate de seguirme, ¿vale? ¡Rayos, chicos! ¡No puedo ver a Sonic Xe en ninguna parte! Yo creo que él simplemente se desapareció. Quizás vio que tenemos armas con tranquilizante y, bueno, se asustó. Chicos, necesitamos llamar a los militares o al equipo especial con la radio. No podemos enfrentarnos a Sonic por nuestra cuenta. Saben bien que puede correr absolutamente por donde sea. Bueno, militares, militares, están ahí. Vamos a pensar. Estamos en el techo. Básicamente, si está en algún lugar debajo de nosotros, seguro que lo veremos. Tenemos tranquilizantes muy potentes. Entiendan que si le acertamos al menos una vez a Sonic Xe, definitivamente lo noquearemos. Está bien, hagámoslo así. Para no poner en peligro a Safi, que se quede aquí arriba con el dron y nosotros dos iremos al edificio y revisaremos todos los pisos. Ya he entendido bien. Estaré aquí. Quédate aquí con el dron y mantente siempre en contacto con nosotros. Chicos, tenemos una cámara especial, así que nos podrán ver tanto desde el dron como desde esta cámara de Akuch. ¡Quieto! Solo estaba testeando. Así vas a testear toda la munición. Bueno, de acuerdo, Safi. Toma el dron y registra todo lo que suceda. Mientras tanto, con Artyom iremos al edificio de al lado para revisar todos los pisos. Pero solo no se olviden de mí porque si Sonic Xe aparece por aquí. Tú también, mantente en contacto. De acuerdo. Que el dron suba más alto. Sí, un poco más alto. Contrólalo, Safi. Como pueden ver, aquí están los muchachos. Estoy vigilando. Ahí están saludando. ¡Safi, qué excelente! ¡Te vemos! En este momento, Bruno y yo estamos investigando todo por aquí. Toma el arma, Artyom. Bien, dame un minuto. Tenemos un cargador completo de balas. Vamos a por Sonic Xe. ¡Vamos! Dispara todo lo que veas, Artyom. Por si acaso, probaré disparar un poco. ¡Sonic Xe, es tu fin! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Me pareció ver a Sonic Xe. Es que yo solamente no los veo. Estaré de mono oscuro ahí dentro. Ahora iremos a las ventanas. aquí estamos en la ventana. ¿Nos ves? Los veo, los veo. Safi, pero sigue vigilándonos bien, por favor. Por favor, no nos pierdas de vista. Yo los vigilo, los vigilo. Bien, Artyom. Espera, Bruno, ¿qué es eso? Ni siquiera quiero tocarlo, mira, es un disco. Es un cable, ¿qué? Es un disco. Deja que lo grabe el dron para que todos nos crean. Safi, grábalo bien para que todos puedan verlo. Chicos, la verdad, tenemos mucha suerte de que Safi pueda vigilarnos y... ¡Sonic Xe está en la habitación de al lado! ¿Qué? ¿Qué pasa, Safi? ¡Les digo que Sonic Xe está en la habitación de al lado! ¡Está aquí! ¡Es Sonic Xe! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Tras él, tras él! ¡Dios! ¿Qué está pasando ahí, chicos? No lo veo, no lo veo, desapareció. Bruno, seguro que se fue hacia el techo. ¡Vamos para allá! Voy a guardar este disco para que esta prueba se quede con nosotros. ¡Vamos al techo! ¡Para arriba! ¡Vamos, ¡Vamos! Estoy vigilando el techo, todo está bien. ¿Qué veo, Safi? ¿Viste a Sonic? Bueno, chicos, yo creo que no lo veo. Parece que no está nadie. ¡Safi, pero graba todo con la cámara! ¡Graba todo! Definitivamente tiene que estar aquí. ¡Rayos! ¿Dónde está Sonic? ¿Pero a quién demonios está disparando? ¿Ves a Sonic? Creo que algo le pasó a mi arma. yo creo que todo está bien, chicos, todo está bien. Estamos controlándolos, controlado. ¡Carajo! ¡Ahora mi arma es inútil! ¿Tú qué? ¿Te quedaste sin balas? ¡El gatillo se atascó! Bueno, al menos yo tengo un arma. ¿Pero a quién le están disparando? ¿Acaso están viendo algo? Chicos, debemos de ser muy cautelosos. Definitivamente está por aquí en el techo. Necesitamos acertarle tan solo una vez. ¡Una sola vez! Vamos a subir por aquí un poco más arriba. Vale. Sospecho que posiblemente podría estar aquí. Vamos rápido. Ahora Sonic no podrá escapar. ¡Quietos! ¡Sonic exist, chicos! Estoy grabándolo. Grabé, chicos. Corran. Sonic se salió hacia él. Hacia el techo. Saphic, espera. ¿Qué dices? ¡Rayos, chicos! El dron está aterrizando. No sé qué está pasando. ¿Me copias, Saphic? Les digo que Sonic está en el techo. Está interfiriendo el dron. ¡Bruno! ¡Ahí, ahí está! ¡Mira! Sí, estoy apuntando. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Lárgate, Sonic! Saphic, no sabemos si le dimos a Sonic o no. Tenemos pocas balas. Mi arma se atascó, Artiom. Saphic, nuestra arma se atascó. ¡Estamos en el techo! No funciona para nada. Bien, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué acabo de hacer? Primero el dron y ahora los chicos. Artiom, el arma se atascó. El arma se atascó. Sonic X-Z viene directo hacia aquí. ¡Corramos, ¡Corramos! ¡Larguémonos! ¡Sí! ¡Curramos! ¡Bruno, ¡vámonos! ¡Se quedó desaparecido! ¡Vamos, salta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¿Qué pasa, Bruno? ¡Ah! ¡Me torcí el pie! ¡Saphic, ¡Saphic! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Por favor! Si quieren verla a continuación, reúnan 100.000 likes debajo de este video. Chicos, voy a subir ahí la punta de arriba y me encargaré de Sonic XD. Y ustedes miren este video ahora mismo, chicos. Aquí, justo aquí enfrente, miren, por favor, háganle click y por favor, ¡hasta luego, muchachos!